¡Suscríbete! Yo quiero raperos y a ti quitarte el visto bueno Estoy cansado de perder las de 1500 y aferrarme un chingo en las de respeto Así le ha pasado al resto, pero tengo mucho acumulado en los eventos Mucho acumulado lo que tiene, pero está bien Lo que le quieras decir a las referentes Este güey ve que no puede ganarme, ¿qué es lo que? Si yo pierdo aquí, gano, igual tengo pa' comer No te sabes la de responder, ojete Es que neta, yo no te topo como una referente Banda, vean esta muchacha indecente Se viste como bellacat, pero rapea como la lece ¡No! Ocogea, me vale verga lo que me dice esta perra Porque yo te voy a desear lo que tú me deseas Ya tú sabrás si coronas o cogea ¿O cogeo? La verdad está muy bien Sé de qué pie cogeo y cómo coge Es que lo hago muy bien Te respeto porque admiro que tú eres más un tiro que tu güey Y eso no es más un talento La verdad es que tipo de perra hace el oso Porque siempre vas a ser un pinche sin talento Tú siempre quisiste conmigo y tener feo ¿Hago el ojo? ¡Qué mamada! Soy Yogi, un oso que se roba la canasta Yo sé que apuestan por mí en la subasta Hicieron mil quinientos y ni así les basta ¡Ey! ¡Qué lo que! ¡Ey ya! Juega basquetbol lo que dice este güey Pues dentro de la canasta me siento como Jordan Porque dentro de las batallas piso a los de veintitrés ¡Ay! ¡Ay! ¿Quién se la gritó? El mismo pendejo que pensó que hablé de basquetbol ¡Ay! Pero no, tú eres Jordan veintitrés Pero yo hago reggaetón ¡Ay! Hace reggaetón Si cabrón en las batallas ya te volviste Danny Flow Porque yo hago reggaetón Pero lo chido es que lo mío suena Tengo calderón Me volví Danny Flow oportuno Porque me hice famoso sin talento alguno ¡Ay! Le ha pasado al resto Por ende me siento un culo Se las escribe en todo y tu grupo Se las escriben ustedes y la neta los insulto Porque la verdad esto es pa' gente con intelecto Eres un pinche insulto para este movimiento ¡Tiempo! ¡Dale un aplauso! ¡Arriba tío! ¡No! ¡Venos! ¡Qué bonitito! Jurado, decisión en 3, 2, 1 ¡Se la lleva Silve!